como le ven mis amigos de esta maderita hermosa de esas vetas vamos a sacar lo que es las resorteras es así como lo están viendo se puede realizar miren hasta de este cerdito que me pidieron ahí la cabeza de un chancho el día de hoy voy a tallar otra esa le voy a hacer el vídeo batallar en esta la figurita del águila esta figurita es la que más sale amigos tengo que entregar 10 hoy el día de hoy y las 10 le voy a terminar hoy día como ven ya está dibujado y para esto vamos a utilizar dos máquinas la sierra de cinta industrial como de esta y la caladora con la sierra cinta vamos a cortar todo el exterior y el arco vamos a cortar con la escaladora ya que la sierra no nos da para cortar ya terminamos mis amigos por aquí aquí con esta máquina rapidito claro que no va de este grueso que toca amenerar toca dar forma redondear todo eso aquí vamos a cortar con la caladora pequeña bien mis amigos ayer por la noche estaba tallando a todas estas con la ayuda de la dremel esta dremel que tengo con la ayuda de nuestras fresas unas fresas súper buenas para lo que es el tallado en madera cositas pequeñas así como lo están viendo se puede realizar con la ayuda de la dremel y vamos a dibujar la cabecita del águila como en todo hay que echar dibujito claro que no hay que ser un experto vale ya no vale mi esfero ya ya valió a ver ya como le pueden ver no es necesario que vaya tan perfecto no es sólo una guía uno ya se tiene de memoria como ahora eso va a quedar así talladita vamos a tallar con la ayuda de nuestra dremel con estas fresas no aquí voy a adelantar un poquito el vídeo ya que más o menos merece demorar unos 20 minutos en tallar todo esto y no hacerles muy extenso el vídeo y por aquí nos quedamos sin audio ya que estábamos grabando con el micrófono y ya pues no me percaté que estaba ya baja batería y se me apagó pero bueno aquí seguimos como les iba explicando aquí me ayudo con la fresa para tallar con la dremel estas fresas que son muy buenas para hacer trabajos pequeños como pueden observar estamos tallando ya la figurita del águila y me toma más o menos unos 20 minutos de tallar por completo ya una vez tallado con la una fresa con la fresa de desbaste vamos a hacer estos detallitos como pueden ver aquí miren esto lo hago con otra fresa más finita para darle un mejor contraste miren aquí no se ve muy bien acá se ve mejor y para eso vamos a utilizar esta mínima fresa que es como un tipo clavo no vamos a cambiarle y esto lo que hace es como ir delineando como ir quemándole para como es un tallado pequeño hay que delinearle con con esto para que quede mejor vamos a hacer bien amigos como pueden observar que haciéndole con esta punta que es como un clavo que lo va quemando y lo va delineando mejor ya queda esos detalles aquí vamos a pulir y a echar laca para amarrar las ligas para pulir vamos a utilizar lo que es el taladro y en la prensa y una vez pulido vamos a quemar con nuestro pirógrafo vamos a encender poner a 50% de potencia como ven ya hizo rojo y 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 bien amigos así nos queda ya quemado con nuestro piro grabador pero grabadores del nombre de esta maquinita como le pueden observar muy buena para quemar trabajos y ya culminando con este tallado vamos de echarla acá y 2 y y y y cómo nos quedó ya echando laca vamos a dejar secar como le ven mis queridos amigos aquí vieron de principio a fin cómo es el proceso en hacer las resorteras a figurita que los clientes escogen y esto es por bajo pedido a peticiones de los clientes y mis amigos aquí les mostramos un proceso completo el cual realizamos las resorteras sólo me faltó lo que amarre las ligas nada más ya para esto como vieron en el vídeo se necesita tener algunas herramientas adecuadas para que nos facilite el trabajo y hacer más perfecto no eso es mis amigos espero que les haya gustado el vídeo no se olviden amigos de dar su like compartir y dejar su comentario a ver qué opinan sobre mi trabajo y las